Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos aquí en un nuevo video de Astra Night of Veda. Hoy chicos estaremos hablando sobre cómo subir rápido tu nivel, nivel de cuenta. ¿Listo muchachos? Espero que lo tengan bien, bien presente. Muchos de ustedes estarán preguntando, oye ven, ya estoy subiendo, pero quiero subir de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más ágil, obtener muchos más recursos. Hoy vamos a hablar de eso. Y creo que el primer punto y el más importante es la historia, hacer el modo historia. Pero esto viene enlazado con algo bien, bien importante, que es romper el límite, muchachos. Pero no lo vamos a tocar de la manera clásica de, no, pues es que vas rompiendo el límite y vas subiendo mucho más niveles y todo. No, por eso estoy acá en el capítulo 1, alrededores corrompidos. ¿Por qué? Porque como ven acá está nivel de aventura 2, recompensas de trofeo 2. ¿Por qué? Como ven acá, yo no he hecho esta parte, ya que yo estaba completamente concentrado en hacer, perdón, el modo historia. Entonces, voy haciendo el modo historia, voy obteniendo mucho más niveles, así de espectacular. Pero si yo regreso acá a el mundo 1 o el capítulo 1 y voy haciendo estos niveles de aventura, voy a obtener recompensas, muchachos. Recuerden que estas piedras estelares son las que nos van a permitir obtener personajes. Eso, a su vez, nos va a permitir a nosotros mejorar el modo historia, romper el límite y de esa manera poder progresar mucho más rápido y subir rápido de nivel, que es lo que estamos buscando. Así que chicos, si ya hicieron un capítulo del modo historia, subieron su nivel de aventura, ya que rompieron el límite, regresen a ese nivel, vuelvan a hacer los capítulos y de esa manera van a obtener cristales y van a poder subir su experiencia, lo cual les va a permitir a ustedes mejorar mucho más rápido. Y eso va acompañado de esta pequeña partecita llamada Farmea Experiencia. Si nos vamos aquí a este pequeño eslabón de guía, vamos a encontrarnos la opción de Farmear Experiencia. Entonces, vamos a irnos al máximo nivel que tenemos disponible. Aquí sí no les recomiendo que se vayan al nivel, al menor nivel, porque lo más importante es Farmear Experiencia. Ahora, no van a Farmear esto de 10 en 10, no lo vayan a hacer. Lo que van a hacer ustedes es que cada vez que obtengan 80 botas, se van a ir al mapa, van a ir a Todburg, que básicamente es la ciudad que tenemos disponible en el juego, vamos a salir de aquí, de la taberna, donde nos la pasamos metidos todo el día, vamos a salir de la taberna, vamos a bajar, no vamos a hablar con Loricori, con ella todavía no vamos a hablar, con ella vamos a hablar ahorita en un momento, y vamos a irnos con Imit. Acá está Imit leyendo, así muy chévere, y vamos a hablar con Sintetizar Materiales. ¿Por qué nos sirve? Porque vean muchachos, vamos a poder Farmear esto, que siempre lo vamos a poder Farmear y vamos a obtener estas pequeñas piedras, las cuales nos van a servir muchísimo más adelante, pero ya hablaremos de ese tema, de estos temas también, pero vemos aquí la bota, 80, le vamos a dar Fusionar, listo, entonces con esta bota y un solo Farmeo, vamos a obtener 8 veces la recompensa, entonces nos vamos a ir acá, vamos a irnos por ejemplo aquí, a esta experiencia, vamos a darle Ir, y una vez hagamos el nivel, vamos simplemente a reclamar la recompensa, y todo esto lo vamos a obtener multiplicado por 8, listo muchachos, entonces es bien importante que hagan el tema del Farmeo, es la manera más eficiente en la que ustedes tienen, de subir de nivel, romper su límite, poder hacer más modos de modo historia, y de esta manera seguir avanzando, si ustedes ven que se están viendo un poco limitados, pues simplemente van aquí, se comen un platico de algo bien interesante, bien chévere, que vaya acompañado con lo que ustedes tienen, y los personajes que tienen, para que puedan mejorar mucho más, acá por ejemplo, pescado braseado, bonificación de daño de veneno, no sirve de nada si no tienen personajes de veneno, yo si tengo uno, que es aquí a la señorita Aterice, que es uno de los personajes que tengo más subidos, entonces, ah bueno listo, entonces para mi si sirve, pero para ustedes revisen, que les conviene más al momento de comer algo, y entrar a los modos de Farmeo, listo chicos, entonces para resumir muchachos, modo de historia, si o si háganlo, pero si ya hicieron un capítulo, háganlo con un mayor nivel de aventura, para que puedan obtener más recompensas, más Farmeo, y puedan mejorar más su nivel, eso les va a permitir a ustedes romper el límite, y de esta manera poder avanzar aún mucho más, poder subir su nivel de aventura, y poder obtener más recompensas, lo cual les va a permitir a su vez, Farmear más experiencia, poder mejorar más a sus personajes, y si o si subir más rápido, listo muchachos, que es el objetivo final, de lo que estamos buscando, en Astra Nike of Veda, espero les haya gustado el video, los veo mañana, con mucho más contenido, recuerden que este contenido, lo van a encontrar más resumido, en los shorts, que estoy subiendo al canal, si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, dejes un like, y me dejes en los comentarios, otros métodos, para subir rápido, de nivel, en Astra Nike of Veda, nos vemos muy pronto, come on chicos,